Hoy que se arruinó la planta, vas a creer, la salación de la Angie, pero apuntemos la bocina, es que reggaetón dicen que quieren bailar, pues si eso, ya la mamá trae la bocina aquella. Granada, 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 Granada... ¿Pueden cocinar? Espera, para que aquí no puedo cantar viento. Puedes cantar allá. Allá vamos. Vamos, pues. Daros un aplauso. Dicen si podemos cantar Otra vuelta y la mitad de la canción ¿O todo? ¿La van a dedicar? ¿Solo la van a dedicar? ¿Quién se la va a dedicar a quién? Vamos a ver ¿Usted? ¿A él? Bueno, ¿qué parte? ¿Cómo te dice? ¿Perdona si te hago llorar? ¿O cómo te dice? Creo que es todo Creo que es todito, todito ¿Cómo te dice? Yo te brindé la mejor de la suerte Yo me propuse no hablar de una verdad ¡Esa parte, esa! ¡Diano! Vamos ¡Diano! Venga, mamá, venga, cántenla todos La mitad Póngase de este lado usted, hija Póngase de este lado Bueno Va, yo le ayudo Pero más de cerca Para que le duela más Y que le dé una vueltecita Y que le diga Mira lo que te perdiste Son dos por uno Dos por una No, dice Usted dígale que sí Dígale que sí ¿Quién es la novia ahorita? ¡Neguera, compón! ¡Ay! ¡Fuelo! ¡Los dos! ¡Los dos, amigos! Me corta mujer en camino ¡Sí! ¡Dale, dale! Yo te brindé la mejor de la suerte Yo me propuse Hablarte y no veré Yo no puedo Yo ya no puedo Ni de quererte Ya no te amo Me enamoraron Yo soy divino Yo soy divino Dios fue el amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto Por ejemplo Yo no puedo Yo no puedo Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo Olvidar el pasado No te acuerdas Ya no te acuerdas Ay, imposible Martita Ya no te acuerdas Ya eres más sano Ya no No, no, no No, no, no La, na, 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 na Y como duele Yo digo que un beso de tres Con eso se arregla todo Beso, beso Beso de tres Un beso de tres Con eso se arregla todo Que dice el público Beso, beso, beso 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 Es que me llamaron lo que le canto a Armando Como el gran pavo Que se han dejado hay pobrecito también otra muchacha nos pidieron una canción de frágil no sé si todavía le gustaría no sé qué dicen si se puede mi amor frágil yo me tengo que ver ahí yo me tengo que ver dedicada para ti que pase que pase que pase que pase pase pues no es que ella para él pues sí pobrecita ya en unos días va a cantarla también la bella ahorita vamos para ahí agárrenlo agárrenlo no se ve mejor súbalo y yo por el niño va bueno mira dice si estamos listos Saúlito perdón perdón es que no sé la razón tu corazón donde me olvidar me voy a señalar y me encontraría fui mío el que se ilusionó el que no funcionó yo te traigo en mi vida no me olvidar que es tu porque la culpa es mía por el niño va porque no tienes un corazón así porque no porque te veo así porque el que me tocó mientras aquí por eso lo rompiste fácil y yo quería tu corazón así así como el que te dieron así porque el que me tocó mientras aquí por eso lo rompiste fácil y yo quería tu corazón así sin ser id немérico no pasa ni no pasa estás haciendo fe que no es dedicada señora así que pasa que pasa que pasa que pasa y el grupo dpn ¡Ah! Por qué no tengo corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso no rompiste fácil Por qué no tengo corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso no rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tus sentimientos, que no me han bajado en el infierno Quisiera ser como tú y olvidarme en los momentos, que no me han bajado en el infierno Bueno, bueno, creo que vamos a ir finalizando, porque se vio la lluvia Muchas gracias, muchas gracias de todo corazón, muchas gracias En nombre del grupo que vienen, gracias, gracias Gracias, gracias, se vino con todo La cuarta bien enojada me dice, iban a pelear, terminaron que se abrazaron Y supuestamente, supuestamente estaban No, hombre, si usted Mire, usted está igual que esta dicha, ve que supuestamente que los quiere y no los quiere Y no, hombre, si no, no se puede, sí, señora Sí, ayudémosle Se vino la lluvia, papá Hay muebles, muebles Diablo Diablo El mueble Angie Está grabando por eso hola hola ya se mojó y parece que los los crearon hasta cancelaron hasta cancelaron algunos pedidos por tejerle el mío por ahí la fue importante bicha me llega tenés, tenés cuello tenés cuello tenés cuello tenés cuello tenés que cancelar unos pellos para traerle el mueble a ella imagínate tan especial es esta bicha va es especial va gracias